El gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a intervenir junto a la policía en el control del orden interno, luego que la policía admitiera que ha sido superada por el crimen. La norma se aplicará durante 30 días. En Lima y Callao. Las Fuerzas Armadas al apoyo de una policía nacional que se reconoce sobrepasada por el delito. Con la firma del presidente Pedro Castillo y los ministros de Defensa e Interior, el Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo que autoriza la intervención de miembros de la Marina, el Ejército y la FAB con el objetivo de asegurar el control y mantenimiento del orden interno, así como prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales en Lima y Callao durante 30 días. Que es una respuesta simbólica para la coyuntura, es popular, pero de resultados nimios, ninguno diría. El dispositivo señala que es la PNP la que solicita la participación de los militares ante la problemática existente a consecuencia de la delincuencia común y organizada en la capital y la provincia constitucional, ante un incremento significativo en el índice delictivo en dichas zonas, en las que operan organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que según un informe policial han superado su capacidad operativa. Yo no lo entiendo, no sé, yo no entiendo para qué, nunca se ha hecho de esta manera para combatir la inseguridad ciudadana. El documento indica que la actuación de las Fuerzas Armadas contribuye y garantiza el cumplimiento de derechos esenciales, el funcionamiento de servicios públicos y el resguardo de puntos críticos, para que la policía concentre su accionar en el control interno y la interacción con la población. Esa es una medida que no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, partamos de ahí, o sea, ¿qué tiene que ver las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana? En Límica ya, para solucionar un problema vas a llamar a otra instancia como la Fuerza Armada, que no tiene nada que ver en la seguridad ciudadana, por favor. La ciudadanía ha demandado intervención de Fuerzas Armadas siempre, pero la verdad es que se trata de respuestas sumamente simbólicas. Antes se ha aprobado y el resultado es nefasto, negativo, diría. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el decreto supremo que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas y señala que su uso en seguridad pública debe ser estrictamente excepcional. En las calles la población estuvo dividida. Ellos nos han preparado como el policía, para eso han estudiado para ser policías nacionales. El ejército es para otra cosa. Me parece perfecto, porque ya colapsó la policía nacional. Hay mucha corrupción también de eso y es necesario que haya ese respaldo de las Fuerzas Armadas. Así, a menos de 100 días de gestión y con el paso de dos ministros del interior, el gobierno intenta combatir al delito. Promesa de mensaje presidencial de 28 de julio que hasta ahora no se cumplió.